¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenga a todos ustedes, muy buenas noches. Nos encontramos en 903.9 de Radio Nacional y a través de TV Noticias 7.3. Hay muchos temas referidos al Mundial, obviamente. A la selección también, hoy entrenó. Pero vamos a centrarnos en uno en especial. A pesar que no ha terminado la Copa del Mundo, hoy Juan Carlos Oblitas habló con los medios y fue claro, enfático en el tema de Ricardo Garek. Dijo que todavía no ha habido un acercamiento, que Ricardo Garek ni siquiera ha sacado el tema a la mesa, tampoco la Federación Peruana del Fútbol se ha sentado a conversar con el técnico, pero la intención absoluta es que él continúe. Al margen que Oblita siga o no, porque también deslizó esa alternativa de su posible no continuidad, sin decirlo abiertamente. Será tema de conversación definitivamente lo de Ricardo Garek, a pesar que el Mundial no termina, a pesar que sigue siendo el técnico de la selección nacional. Carolina Salvatore, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, me he puesto de verde como Nigeria. No me he dado cuenta, pero creo que fue mi inconsciente. Si estuviera Puchungo diría, ¿cómo será de Madura? Si así es de verde. Todo, todo. ¿Gritó los goles de Nigeria? No sé si los grité. No mienta, no mienta. Dije que bueno, es que tengo una sensación encontrada. Por un lado, quiero que gane Argentina, porque obviamente, por la gente, por la ilusión que esto genera en la gente, por la expectativa que ve en la gente, por el otro digo, no, tiene que pasar esto para que de una vez por todas... ¿Un argentino quiere que Argentina quede eliminada? Es que si tú quieres que esto se revierta, tienes que empezar a barajar y dar de nuevo. Y para eso, tienes que tocar fondo. Porque si ahora pasa, y llega octavos y tiene suerte, y encuentra a Francia débil, y pasa, y pasa, y por ahí hasta gana la copa, ¿y qué hacemos? O sea... Celebra, pues, y se ganó la copa. Ah, sí, jugando así, horrible. No, pues yo apuesto por el buen fútbol, Luchito, ¿no? Bueno, en el 90 llegaron a la final jugando no tan bonito, hasta lo comentaba en la mañana, hasta cuando esperábamos. Sí, pero no, no... Y comenzó peor, porque comenzó perdiendo con Camerún, empatando, y por ahí ganando... Buenas noches, disculpe, antes se da... Sí, sí, sí. Pero es este momento histórico. Se da tema como para panamizar, ¿no? Miguel Rebocio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, por segunda vez aquí, la verdad, contento. A ver, ¿te incomodaría ser campeón del mundo jugando feo, feo, pero bien feo? La verdad que no. A mí, obviamente, no. A pesar de haber tenido tantos años en el fútbol... Pero es que esto no es jugar feo. Yo celebraría si Perú queda campeón del mundo jugando feo también, ¿ah? ¿Sí? Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Yo no digo que no voy a celebrar, obviamente uno celebra, pero digo... No, pero usted estaría incómoda, dice... No, 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 no. Digo, no sería justo. Y el fútbol no es justo. Por eso puede llegar a ser campeón y qué sé yo, no sé. Y bien por ello, no sé. No, pues, pero también hay muchos problemas. ¿Cómo está, Robert? ¿Cómo está? Ahora sí. ¿Cómo están todos? Carolina, Lucho, Miguel, Rubén. Bueno, en cuanto al tema de Gareca, me parece que Gareca está haciendo como cuando da las alineaciones, ¿no? Está trabajando al misterio, aunque él ya sabe la decisión que va a tomar. ¿Y cuál es? No en vano. ¿Es un no? Es un deseo, tal vez, que se inclina más por no renovar que por quedarse una temporada más o un proceso más de cuatro años, me parece. Tendrían que haber factores que terminen sopesando y cambiando un poco esa situación. Lo mismo Juan Carlos. Aunque hoy día en la entrevista me pareció escuchar que decía que él tenía contrato con la Federación. Hablo de ahorita. Hasta diciembre. Ah, solo hace diciembre. Hasta diciembre. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Claro, claro. Ahora, el tema es este con Gareca. Gareca viene, pero pensando en Qatar, ¿ah? Yo recuerdo que la intención y finalmente se hablaba de que los plazos fueron recortados y se discutían. Alguno lo dijo, ¿no? Pero claro, el tema era, en algún momento era Qatar, no era este campeonato. Pero, ¿por qué era Qatar? ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, ¿qué tal? A ver, creo que estamos confundiéndonos un poco. Lo de Gareca era sobre el Mundial Actual Rusia. Cuando se le presentó a Ahmed y el proyecto de menores, de ahí sí se habló de Qatar. ¿Se habló de Qatar con Gareca como técnico? No, 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 con Ahmed, en el proyecto de Ahmed. No, yo tengo entendido que también es con Gareca. ¿Con Ahmed como entrenador del equipo principal? No, 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 no. Ahora explíqueme, por favor. No, cuando se hablaba del proyecto de menores que estaba encarando la federación. O sea, de formación. De formación. Pero alguien tenía que asumir ese, ya debería tener el tema. Bueno, pero digamos que se habló, digamos, del proyecto en sí de Ahmed. No se habló en ningún momento de Gareca como que él venía para un proyecto hasta Qatar. A él siempre lo presentaron con las eliminatorias de Rusia. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras cuando lo presentaron a Gareca? Me acuerdo así, nuevamente, que dijo que su prioridad era el Mundial de Rusia y que iba a trabajar y que confiaba en el fútbol y en el futbolista peruano. Y que iba a llegar. Para eso me han traído. Así es. Es lo primero que dijo, pero sí me acuerdo también cuando se habló del proyecto de menores, cuando ya se trabajaba el tema del torneo central. A él se le dice el nombre de Gareca para dar una oportunidad. Exacto. En todo caso, lo que ha hecho Gareca ha sido finalmente dejar justamente un grupo importante de jugadores que va a llegar a un próximo proceso con el peso de haber jugado un Mundial. Pero ese grupo no se marcaría. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Pero no es tanto broma lo que dices, porque Marcariana salió a decir que este era un grupo de... No, no, no. A ver, yo lo digo con Zorna Él se para también. A ver, yo lo digo con Zorna porque la verdad, para mí, Marcariana, escucharlo, o creerle a Marcariana, la verdad es que... Es, es, integra el grupo de los entrenadores, vendedores de... No, pero ojo, ojo. Es un... No, no, perdón. Con cuidado con lo que dicen porque el señor ha sido sus campeones de América. No, no, sí, sí. Yo le he tenido a Sergio... Usted ha sido subcampeón de Copa de la Escuela de América. Y también fue, discúlpeme, pero también fue entrenado por San Paolo, y se había usted en cristal. Todo lo que han pasado por mí. Todo lo que han pasado por usted. ¡Aquí o de gracia! No, 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 no. Creo que de cada uno, yo en realidad he aprendido. ¿De quién más? ¿De Marcariana o de San Paolo? Me empezó con Oblita. No. O con Mujera, con Carbone. Con Carbone. Con Carbone. Lo que pasa es que, a ver, en el año 94, 93, yo llego a Cristal a Menores. Ya. Proveniente de la sub-17 de la selección. el profesor, que descansé, Alberto Gallardo, hizo la dupla con Rafa Castillo, hijo. Hicieron este grupito y ahí la gente que estaba encantolada, o Zúñiga, equipos que no eran de primera, tenían que decidir si ibas a Alianza, al Boys, a la U o a Cristal. Entonces, ahí como que, yo te jalo ti, te jalo ti, te jalo ti, también eso. Entonces, yo decido por Cristal, porque había hablado con el profesor Alberto. Y mis otros amigos pensaban que me iban a seguir y se fueron al Boys. Entonces, el profe Gallardo, dos años consecutivos, vio que esa camada de futbolistas, Martín Hidalgo, César Durlanto, Portilla, no Juliano, Marco Portilla, Luján y, bueno, Jair Butrón, el mismo Leao, podía seguir en crecimiento. Entonces, fue que habló con Pancho Lombardi para hacer una fusión con un equipo de segunda. Y había varios candidatos y en esos candidatos estaba, el primer año fue Guaral, el segundo fue Republicana y en esa época que yo estaba en segunda, igual hacíamos partidos de práctica con el primer equipo de Cristal que estaba Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos le sale el tema de la selección y él, en el año 96, se va de Cristal pero deja una lista. Y en esa lista estaba quien le habla, para llegar al primer equipo. Para llegar al primer equipo. Entonces, ahí donde comienza toda mi carrera en primera y vino, bueno, el profe este... Pero en el 97 solo Marcarián puede ser en Cristal. No, en el 96 llega. No, en el 96. Porque Carbone... O sea, primero Marcarián después. No, Carbone y muchos años después. O sea, Marcarián está en Cristal 96, 97 y ya se va. O lo echan, mejor dicho. Y San Paolo está en el 2007. Y también lo echan. Sí, sí, bueno. Ahora, pero en el caso de Marcarián a nivel local yo creo que tuvo éxito. ¿A nivel local pero a nivel selección? A nivel local tuvo éxito y eso lo impulsan a... Comenzó como universitario. Y al principio cuando Marcarián es elegido como técnico de la selección no hubo gente que... Tuvo consenso. Tuvo consenso. Tuvo una copa médica. No estaba dedicada a la parte deportiva pero... Tuvo una copa médica. Me reí cuando lo nombraron. Ahora yo, Lucho, te pregunto una cosa a ti que estás haciendo esta marca. ¿Es lo mismo que un técnico saque campeón a un equipo local o tenga buen manejo a un equipo local a que maneje una selección donde tienes jugadores con más experiencia quizás o con más egos? Pero... Carolina, perdón. Sí, sí, sí. Antiguamente se manejaba así el fútbol nacional. El mejor entrenador en la actualidad lo hacían... Claro, pero digo, ¿es lo mismo dirigir un equipo de liga o de la selección? De hecho, que no es lo mismo pero en un campeonato local que además no tenía un nivel superlativo al equipo lo llevó a ser subcampeón de las Libertadores. O sea, hay un mérito enorme si el fútbol nunca ha tenido un nivel extraordinario ha tenido jugadores importantes y llevar a Sporting a ser subcampeón de la Copa Libertadores lo que pasa es que habría que diferenciar bien, ¿no? El marcarían del principio y el marcarían que vino acá ya con muchos años más encima y donde ya venía con el ego donde ya quería reconocimiento porque en su paso por acá a ver, vamos a decir, nunca fue líder marcarían siempre lo que tenía cuando llegaba a un grupo era veía quiénes eran los jugadores de mayor trayectoria y con ellos establecían unas licencias y con otros no. Totalmente de acuerdo. ¿Pero eso es malo? ¿Eso es malo? Un técnico con la cabeza tiene que tener también un jugador. Estoy diciendo lo que era marcarían. Entonces, él le entrega licencias a los jugadores a los llamados a los que la prensa llamó los cuatro fantásticos y a partir de ahí se armó un desmadre en la selección. ¿Tú te acuerdas cuando un día cambia el horario de entrenamiento porque supuestamente Pizarro o alguien tenía una reunión de caballos? Y otra cosa, cuando no se clasifica el Mundial pasado, cuando no se clasifica el Mundial pasado, ¿qué dice marcarían? Perdimos por culpa de un árbitro. Cuando había gravísimos problemas a última hora perdimos por un árbitro. Pero el fútbol peruano a lo largo de estos años no necesariamente pasaba por el tema de los técnicos y tú lo sabes. Chemo también puso disciplina ante una situación que tú hablas desde Madrid. Igual le pasó a marcarían con el tema de Panamá, creo. Pero lo que pasa es que ahí yo insisto en la responsabilidad que tiene el técnico entonces saquemos a marcarían. Marcarían había clasificado una selección mundial, estamos hablando de Paraguay. Pero saquemos a marcarían. No tenía méritos para venir a dirigir una selección. Que no clasificó no le alcanzó es otra cosa. Pero no podemos culparlo a él solamente. No, 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 no. Pero no, no es una cuestión de culparlo, pero a ver. Yo digo por la forma como Rubén lo acusa y lo... No, yo tengo una cosa. Fue... Dime, te parecía serio que tener como lo tiene hoy a la U, a Juan Manuel Vargas con 10 kilos de más de titular inamovible. En ese entonces Vargas va a ser el mejor letal izquierdo, ¿no? En ese entonces. Escúchame, si tienes 10 kilos de... No, en la selección. Ya, tendría 8. Igual en la selección era... En ese momento, hace 8 años. Entonces, ¿por qué condenas a los de México? Si tú tienes un jugador con sobrepeso, ¿por qué? ¿Porque entrena bien o porque no entrena bien? No, una cosa es el tema de peso, otra cosa es la... Te lo digo, pero un jugador ¿por qué tiene sobrepeso? Ya, pero yo lo que... A lo que voy es a esto, ¿no? Hay muchos que dicen bueno, pero con ese equipo, con esos jugadores que decían que le había pasado lo mismo en Panamá. Digo, pero también el técnico es responsable de esos equipos y el técnico es responsable de asumir esa responsabilidad. Porque si tú ves que no puedes controlar el equipo, que no te dan las herramientas, que no... O sea, tú también estás aceptando eso porque es por dinero. Lo que pasa es que también gran parte, y lo digo, porque también yo he tenido como dos, tres eliminatorias, también había parte convertida. Prensa, dirigentes, entrenadores y futbolistas. Había de todo. O sea, quien diga que no es mentira. Exacto. ¿En qué sentido la prensa? Porque ahí ve... ¿Por qué sentido la prensa? Porque la prensa, creo que, lo que nos está pasando ahora, antes se enfocaba más en otras cosas, que no era deportivo. Ponte, salían de la Videna, venía, pues, no sé, salía Claudio con su auto. Y hasta se inventaba, Miguel. Hasta se inventaba. Algunos titulares se habían inventado, ¿no? Me acuerdo clarísimo y justo hablamos ayer del tema del Perú-Uruguay. Le inventaron un romance a Johnny Vegas saliendo de un titular. Esta chica estaba en la Viena y en realidad no era una chica, no era una mujer, no era dama. Por eso te digo, se cometeron excesos en varias cosas. Pero yo te digo, el tema de Perú, exactamente Perú, no ha sido necesariamente o responsabilidad total de los técnicos. Es como por decir Argentina, si vas a culpar a San Paolo tendrías que culpar también a Bausa y a Martino, porque esto no viene solamente con San Paolo. Pero todos ellos terminan por irse porque se cansaron de que los futbolistas... Los futbolistas manejan la selección argentina, eso queda claro, ¿no? La maneja Messi, Agüero... El problema no son los técnicos. Lo que se pasa es que los técnicos acepten que los jugadores manejen la selección. Yo creo que es en el fondo lo que tu mensaje Carolina al inicio, cuando hablabas de que tú preferías que esto cambie antes del éxito, creo que más allá del resultado, tú te refieres a toda la parte de organización, del manejo. No nos olvidemos que en el AFA hubo una elección donde habían por ejemplo 35 que iban a votar. Llegaron 36 votos. Y hubo 36 votos. Y quedaron empates. Increíble. Esas cosas es lo que están llevando a la actualidad del fútbol argentino. Sí, y yo vuelvo al tema de los técnicos. Puedes poner al técnico que quieras, estábamos hablando de Marc Arián, pero puedes poner al técnico que quieras y cuando uno asume una responsabilidad, sea un técnico, sea el gerente de un banco, sea el conductor de este programa, tú que dices, bueno, no puedo controlar el grupo, tú que dices, me corro, me voy al costado. Y es esta situación incontrolable. O corta por los años, para que tenés carácter y personalidad. Pero digo, uno que, claro, uno dice, bueno, yo vine para otra cosa, me corro a un costado, bueno, si tú sigues ahí, entonces es porque estás aceptando esa situación y te estás quedando por una cuestión única que debe ser el dinero, me imagino. Ahora, ya saltando el tema Marc Arián, que vino por un chiste de Marrufo, pero en verdad, él lo dijo, pues dijo que este grupo, él se siente feliz porque muchos de estos jugadores están en la selección porque él los vio. Y después dijo, no, pero yo sé que Gareca tiene el mérito, no puedo quitar el mérito a Gareca. Fue lo que dijo, ¿no? Pero vamos a escuchar a Juan Carlos Soblitas primero, ¿ya? Juan Carlos Soblitas. Vamos a escuchar a Juan Carlos Soblitas. Este equipo que venía a 15 partidos invicto, hacía buenos partidos, hacía partidos regulares y la metía. O sea, éramos eficaces. Desgraciadamente, sobre todo en el partido con Dinamarca, que para mí fue el partido más importante, era el partido más importante, nos faltó eso. Y tuvimos muchas ocasiones de gol. Este es un equipo que juega mucho por... O sea, se acostumbró a ganar. Y de un momento a otro perdimos dos partidos y lo que se sintieron, lo que todos sentimos es que perdimos, a ver, con cositas mínimas, errores mínimos que cometieron o que cometimos y que fueron cobrados muy bien por ellos, ¿no? Ayer, yo dentro de la tristeza de los jugadores, lo único que les pude decir, yo habitualmente trato de no hablar con ellos en el camarín, pero ayer les dije a algunos de ellos que el último partido para nosotros cuando yo era jugador en Argentina 78 y en España 82 fue muy malo y eso no tiene que volver a pasar. El último partido siempre queda en la retina de la gente. no se hace ningún homenaje porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a festejar la victoria, no a festejar la derrota. Si no, volveríamos al pasado y eso es una opinión muy personal, no es ni idea de la federación, no sé cómo pensarán, no sé, estoy seguro que el cuerpo técnico comparte conmigo esto también. Y creo que lo compartimos mucho. Yo creo que acá... El hecho de que diga que no se puede estar celebrando, festejando o homenajeando en la derrota. Es decir, está bien respetar de una u otra manera e impulsarlos para que consigan victorias, pero lo de ahorita me parece muy sensato, todo lo que ha dicho. A ver, información que manejo es que esta declaración de Juan Carlos... ¿De por qué es que maneja Marruzón? Sí, pues. Las tiene todas, ya, a ver, cuéntenme, cuéntenme. Ese teléfono arme, arme. No tiene nada, o sea, tiene más allá del tema del momento. ¿Es un mensaje a alguien? Es un mensaje, vamos a decirlo claro. Lo que ocurre es que Edwin Oviedo estaba planificando cambiar la llegada de la selección para que empalme con un homenaje en el Congreso. ¿Quién es el asesor del señor Oviedo? No entiendo. La verdad no entiendo. Entonces, yo te pregunto, ¿tendrás, profesor? ¿Por qué tanto congreso? Es una pregunta. Pero esta respuesta de Oblitas me hace acordar que hay un quiebre allá. Es como la de Cunagüero con San Paolo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay un quiebre. Entonces, el cuerpo técnico no quiere. Siente que hay un... Que no quiere, digamos, que se invada la parte política con la parte deportiva. Ya. más justo. Entonces, en estos momentos, bueno, es el presidente, entonces hay un malestar. Y Juan Carlos, del lado del deportivo, como director deportivo, ya le marcó el territorio a Edwin Oviedo con esas declaraciones. Sí, igual, a ver, creo que, bueno, desde ese lugar se comprende, digo, desde la gente, la gente no creo que celebró, sino que aplaudió y como tú decías, ¿no? La gente está feliz. La gente está feliz de la participación de los 36 años. La gente es una cosa. La gente está feliz. La gente es un tema ya que nace, ¿no? Tiene todo el derecho. La gente está feliz. El terror del pueblo es muy aparte de lo que... hasta salva de una marcha en la vida en el 21 de julio para pedirle a la gareja que se quede. Es una iniciativa de la gente. Ahora, eso del recibimiento por parte del Congreso, de los presidentes, eso se hace en todos los países del mundo. Cuando ganas, no. No, cuando ganas, no. Y también cuando cumples un objetivo. No sé si en su momento se recibió o no se recibió, pero digo... Pero ya no se invitaron de ahí. La Argentina la casa rosada se abrió. Cuando Argentina fue campeón o cuando fue subcampeón. Creo que cuando lo golearon con Maradona no le cambiaron. En el caso de Perú estuvo bien en la recepción cuando clasifican a la Copa de México. Eso no está bien y cuando se van. Porque se alcanzó un objetivo. Se clasificó el Mundial y el presidente no recibió y perfecto. Hasta la despedida para ser de suerte. Me parece que es hasta meloso el tema, ¿no? Sí, es una mezcla, ¿no? Una mezcla que no... Yo creo que si hubiéramos clasificado la fase de grupos yo creo que... Claro, ¿no? Hasta tranquilamente. Exacto. Si llegamos hasta octavos de final, perfecto. Era un avance. ¿Por qué algo? Pero no es que tampoco se quiera decir que no merecen absolutamente nada. Que merezcan que la gente no le reconozca, pero pasa por otro lado. Nos estamos adelantando muchas cosas. El Mundial para Perú todavía no acabado. No vamos a clasificar, pero falta un partido, ¿no? O sea, igual hay que jugar con responsabilidad, no sabes cómo va a quedar. Yo espero que por lo menos se grite un gol por toda la gente que estuvo. Pero si ya lo hay que rescatar, pues, y decirle a la gente que obviamente agradecerles porque después de 36 años veo a mi bandera flamea en un estadio. Escucho mi himno cantado en un estadio de afuera. Veo a los estados llenos de rojo y blanco. Veo un equipo que hasta el momento final no baja la guardia. Veo un equipo que sale con la frente en alto. Entonces, eso tengo que destacar. Y que excede mucho más de lo deportivo, ¿no? Claro. Porque hay cuestiones que no tienen que ver con lo deportivo que también se generan con el fútbol. Sí, completamente. Ahora, también ha habido momentos, pasajes del fútbol en el cual estuvo momentos importantes. La del 97, por ejemplo. Al margen de la parte final del partido con Chile. Hubo momentos también importantes en aquel grupo y la gente también se acercó. Creo que no como ahora. Es que ahora también hay un tema en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son... Pero, por supuesto. ...marcan una diferencia absoluta. Yo no sé cómo era ese grupo. No podría hablar. Pero digo, también en este grupo lo que ha pegado es el feeling que tienen los jugadores con la gente. La humildad. Las historias de vida. Es que lo que pasa es que también en esa época yo en realidad fui casi el último y jugué el último partido. Sí, salía en diferentes partidos en lista. Viajaba con el equipo. Vivía, convivía con ellos. ¿Cuántas parrillas fuiste por partido? Varias. Varias. Eras de los más jóvenes de esa gente. Ese grupo del 97. Sí, en realidad. Pero estuviste, por ejemplo... Estuviste en la Copa América de Ternero que jugó para ir a la meta de la eliminatoria. Claro, claro. Y se llevó al cuarto lugar. ¿Lo recibieron acaso en el Palacio o en el Congreso por un cuarto lugar? No, no, no. Y éramos supuestamente que era el equipo B. El equipo B. Eso se empaña un poco. Nosotros hicimos la Copa América. Pero le ganaron a Argentina, le ganaron a Uruguay. El tema es que el partido con Brasil, ese partido los mata. Ese partido los mata. El resultado lo mata. campeón del mundo? No, no. Fue la semifinal. La semifinal. Fue la semifinal. Pero uno que jugaron ustedes. No, el otro jugamos con México. Ah, no. Yo digo porque en relación a lo que decía recién ahorita, ¿no? Ojo que el último partido es el que queda en la... Pero en el fondo se derrotó. Porque aquella selección, como dice Lucho, todo el mundo se acuerda, pero el 7 a 0 en esa... Claro, el 7 a 0 los mata. Los mata. Le ganaron a Argentina 1 a 0. Un gol de Hidalgo. Sí. No, le ganaron a Uruguay 1 a 0. 1 a 0 Uruguay. 2 a 1. El tiro libre. De Martín y de... Dos son la de Argentina y 1 a 0 ganó a Uruguay. Si tú lo miras fríamente, era, como dice, el equipo B de Perú con el Brasil campeón del mundo, no de Romario, de Ronaldo. Entonces era imposible pensar que íbamos a poder... Yo me acuerdo que por eso diría que el amigo conversaba, era como pensar que el equipo B de básquet, de regata, le gane al Dream Team. Era imposible. Algo así. La cuestión era que dentro de las posibilidades, obviamente, era que Brasil te gane. Por dos, máximo 3 a 0. Pero 7. Sí, sí, fue un... Y en ese instante me acuerdo clarito que lo que estamos hablando ahora, en el caso de Alese, Miguel Miranda estaba dentro del plan para ir al Boca Juniors. Ah. Y bueno, con ese desastre que se dio, imagínate. Bueno, ya estaba Solano y Perea ahí en Boca, entonces era una posibilidad. No, ¿y era dónde? No. 97. Ah, 97. 98 llega Solano recién y el 2000... Sí, 98. Ahora, ese... O 97. 97. 98. Ese partido nosotros lo hicimos en otro canal de televisión y era terrible porque había que estar mirando y comentando cada vez que le hacían a Perú. Era complicado. Y esos partidos son los que incomodan incluso también al propio rival y a la gente, ¿no? Porque a uno tampoco le gusta ver a un equipo perdiendo 7 goles, 6 goles, ¿no? Sí, sí. Cuando fue lo de Brasil hace 4 años atrás era como que yo en un momento me di vuelta y dije... Mira, mira el partido de Argentina con Croacia nomás. No, 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 estoy hablando de otra cosa. El 3 a 0 fue ácido. Y el último gol que se quedan así mirando. No, hasta ahora me entiendo lo de Mascherano. Mascherano levanta la mano y se queda paradito. Se quedan así mirando. Tiró la toalla finalmente. Vamos a hablar también de un tema pero brevemente acerca de los... Ahí hay un video a propósito de los hinchas peruanos que vieron momentos complicados en un avión. Ahora, un avión que además parece que que esa línea aérea primero estaba... Es la que tuvo el contratiempo que tuvo Arabia. Es la segunda vez. Antes de llegar a Rostro. Parece que esos aviones le están dando más de lo que realmente deben hasta los rusos. Miren, todas partes del mundo. Qué peligroso. Bueno, que no hay una desgracia. Sí, por ahora, pero hubo dos que se incendiaron. Dos turbinas. Y hay dos señales. Y hay dos señales. ¿Turbinas fueron? Mira, vamos a escuchar a la gente lo que decía la gente a propósito. Vamos. Bien, eso es el momento de... Les cuento a la gente de la radio lo que hemos visto, que ustedes no escucharon absolutamente ninguna declaración. Es la gente bajando del avión en el momento del aterrizaje cuando finalmente una de las turbinas termina por estallar. Se sintió el sonido y después el humo entrando al avión. Por Dios. Fueron momentos difíciles, momentos complicados. Pero volvamos nuevamente al tema... Ahí no estaba ni Miguel ni Alejandr, ¿verdad? No. A llevar tranquilidad, ¿no? No. Estaba la gente de un emisor local. No estaba. Amiga. Alejandr lo han visto en San Miguel, en Plaza Miguel ahora. Alejandr no ha viajado. Es un invento. Es un invento. No es un invento. No. Es un engaño. Señora, no ha viajado. Señora, está acá. Lo debe estar llamando. ¿Dónde está? Está en el saldo. ¿A dónde está, don Alejandr? Volvemos al tema Marcarias. No, mentira. Volvemos al tema Gareca. Volvemos al tema Gareca. Bueno. ¿Cuál partido, creo? No, no, no. No, basta. Ya. No, Gareca que... Bueno, también se está buscando para la Argentina, ¿no? Entonces... Para Colombia... Claro. Me han dicho que Colombia más bien es la que está yendo con más fuerza, con más discusión. Tiene un perfil parecido a Pekka. Ya, ya. Ya, ya. Pero tú crees que Gareca dirigiría otra selección en Sudamérica para la próxima eliminatoria? No salió el primero, Lucho, ¿eh? No salió el primero. Por un tema de fin. No, no salió el primero. No, no salió el primero. Para usted primero fue a Argentina y se fue a Colombia. No, no. Fampaoli estuvo en Chile y se fue a Argentina, ¿sabes? No, pero Fampaoli se fue a Argentina. No, Fampaoli se fue a Argentina y se fue a Colombia, ¿sabes? A Gareca dice que le gusta más o menos el tema, el aficionado. Y Colombia es casi similar a Perú. No, y aparte la juega en Colombia. Ahora, volviendo a lo que tú decías. Él se siente, Gareca se siente muy cómodo aquí. Sí, muy cómodo. Muy cómodo y eso podría ser una ventaja. Ya, pero yo le pregunto algo. Acá es enviosado. A manera de broma le decía, ya, hacemos el treque, pero no se gozaba a Pekka Erman, no se pidió un técnico como Pekka Erman que menores es especialista. Bueno, Pekka Erman sería bonito, ¿eh? Y ya clasificó a Argentina y clasificó a Colombia dos veces. ¿Y cuántos mundiales tiene de menores? Bajo Miguel López. Campeón Mundial. Miguel López un ratito. Miguel, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches por allá. ¿Ya deben ser qué horas? ¿Cinco de la mañana? ¿Cuatro? ¿Tres? Dígame. ¿Qué tal, Lucho? Tres con veintiséis de mañana. Le encanta. Le ruletea, Carolina. Sí, pero esperando ingresar y qué sé. Y uno... No, no para de hablar. Intentando, pues, es... No para, no para. ¿Sabes qué? Como Trizano, como Trizano. Ya bien que me debes extrañar. Ya bien que me debes extrañar. No importa. ¿Qué tal, Carita? Un saludo para todos. Y, por supuesto, también muy especial para... César Miguel Rebocio, compas, ¿no? Miguelito. Miguelito López, ¿qué tal? Yo hablaba con... ¿Qué tal, qué tal? Miguel hablaba con Lucho. Y él te puede darte fe de ello. Antes de lo que significaba tu presencia ahí, en algún momento, pues, conversábamos. Y no creía, no creía, Miguel, de la posibilidad que yo observo, particularmente en ti, como un comunicador. Pero bueno, vayamos a lo que significa... A lo que significa... El hombre ha sido futbolista, competidor de reality. Ha hecho todo, ha hecho todo. No, 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 es complejo. Bailarín, no ha sido. Bailarín, no ha sido. Perdón, para hacer honor a lo que él decía, que habló mucho. Miguel, usted está diciendo que... Usted está diciendo que el conejo se tiene que quedar en lugar de Puchungo o en lugar suyo? No. No, 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 digo que... Digo que el conejo es muy bien, Sassi. No, saludo para... Ojo, eh, porque... Para Robert, para Carlos. Por ahí es más versátil que tú, ¿no? Para César. Cuidado que Godos viene de plaza, Miguel para acá, porque ahí puede ser él. Y ahora sí, siga, 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 háblale. No, no, pero es un tema real, Lucho. Lo conversábamos, recordás, hace como cuatro meses, tres meses, y me decías, ¿te parece, Miguel? ¿te parece, Miguel López? ¡Ay! Ah, Lucho, de la guía, gracias, Lucho. Oye, qué malcriado. ¿Cómo dice eso, Miguel? Diga la verdad, diga la verdad. Bueno, bueno. Lejos, lejos de bromas, compañeros. Hoy veníamos por la mañana en un vuelo, comentaba Carolina también, un vuelo, de verdad que es entendible por todo lo que significa la demanda. A una ciudad que, desde Caterimburgo, hace una ciudad que se llama Anapa Vitiacebo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Anapa Vitiacebo. Ya. El aeropuerto y la ciudad es Vitiacebo, ¿no? No está marcando, ¿no? Pero te decía, Lucho, pero te decía, Lucho, ¿sabes qué? Y el tema era la molestia de algunos compatriotas, de que el ingreso solamente, y lo vamos a ver en un video, le pongo hace un momento a César, a Lobito, el ingreso solamente después de descender del bus, que te lleva, pues, de la zona de embarque, que era de poder ascender al avión por solo una puerta, ¿no? Y había un fastidio enorme porque si es con mucho frío, si es con el sol que ya empezó a pegar aquí en Rusia, más propiamente en Moscú, había ese fastidio, ¿no? Y la incomodidad de las líneas aéreas rusas, Lucho, es bastante marcada. Yo creo que... Es bastante, bastante marcada. Creo que se lo tienes que ir a decir a Vladimir Putin, antes de irte. Ahora. Pero en serio, sí, sí, hay un sentido particular a propósito de lo lamentablemente sucedido y que no pasó a mayores con algunos colegas, ¿no? Ahora, ¿el tema de qué? Las líneas aéreas es complicado, que hay demasiado tránsito, hay pocos aviones, los aviones son antiguos. ¿Cómo es el tema ahí? Son antiguos, Lucho. Son antiguos. Son antiguos. Son las líneas estatales, ¿no? No hay líneas privadas. Sí, sí, sí. Sí, hay un malestar profundo en ese aspecto porque son realmente incómodos, ¿no? O realmente incómodas en este caso, ¿no? De acuerdo, Miguel. Bueno. Sí, dígame la selección, ¿qué novedades? Bueno, fue entrenado en el estadio del Ginki, Jotun participó de un partido de práctica junto a los que no tuvieron actividad mayor, Jotun jugó un tiempo ante Francia y jugaron un partido a los chicos de la Sub-20, el Sparring que tiene la selección aquí, que ha viajado desde Lima, que todos sabemos, y los jugadores que jugaron, que en este caso tuvieron actividad intensa el día del partido ante Francia, en los titulares habituales, tuvieron un trabajo preventivo, en el hotel algunos, una rutina muy breve, muy breve con el preparador físico. Bueno, ya está Renato Tate, que ha tenido mayor intensidad también en cuanto a su trabajo. Lo hizo el mismo día del partido contra Francia, obviamente ya estaba descartado, en ese habitual entrenamiento que realiza Gareta para afinar algunos temas, y Renato Tate asumió un segundo entrenamiento con el de viernes último, ya estábado aquí, reitero, en Moscú, y entonces hay una gran posibilidad de que pueda volver, es la cuestión de la decisión de Ricardo Gareta. Y quería ir al hincha, al hincha peruano, que también lo van a observar en algunos videos que hemos podido enviar, en cada uno de los aeropuertos, es realmente conmovedor una vez más, no es cansador decirlo, en lo que significa acomodarse en algún rincón del aeropuerto, por todo lo que significa ahorrarse algunos pesos, algunos rublos, algunos dólares, pensando en una estancia que quizás en algún momento pensaban podía ser más allá de los octavos de final, ¿no? De acuerdo, Miguel. Nada, solamente vamos a ir a una pausa breve y estamos de vuelta contigo, ¿te parece? Claro, claro, claro. ¡No! ¡No! Yo miro TV Perú en Moqueo. Desde Sauce. En Huancayo. En Tacna. Yo veo TV Perú en Puno. Donde estés, somos TV Perú. La única señal que llega a todo el Perú. ¿Sabes? Nueva Colgate Luminous White Brilliant. Brilla a tu manera. El nuevo Suavitel Complete. Protege los colores y la ropa luce como nueva. Nuevo Suavitel Complete. Todo en uno. Completo como el amor de mamá. Hola hijo. La crema dental se vuelve azul. Estás usando la Colgate Total 12 Salud Visible, ¿no? Sí, la que me diste. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque tiene una nueva fórmula. Con tecnología que cambia de color. Y eso te muestra que tu boca está más protegida. En mi chat van a amar esa sonrisa azul. ¡No, no, no, no! Nueva Colgate Total 12 Salud Visible. Salud para toda tu boca. Continuamos contigo, Miguel. ¿Nos escuchas? Sí, claro que sí, Lucho. Sí, acá atentamente. Reitero, estamos en vivo para Puro Gol. Reitero por Radio Nacional. Soy las 3.33 de la mañana aquí en Moscú. La selección va a volver a entrenar en el campo del estado de Hinki, muy cerca de su hotel. Para pensar, bueno, pensando ya en el último partido ante Australia en la ciudad de Sochi, ¿no? Lucho, y una vez más, ratificar ese tema de la hinchada. Se han pronunciado muchas personas en el mundo después de lo visto en los dos primeros partidos, ¿no? Ahora, vuelve Tapia, perfecto. ¿Quién sale? Porque lo de Aquino ha sido muy importante, ¿ah? Ha sido muy importante. O sea, digo, desde lo que significa estar apto, ¿no? De acuerdo. Ya decidirá, pero Tapia es el titular, ¿no? Me parece que es una decisión ya únicamente de Gareca, ¿no? Ya, no sé, por lo menos no se vislumbran variantes a comparación del partido pasado, entonces. ¿No muchas? ¿O sí? ¿O ninguna? No, no, me parece que no. No, me parece que no. Me parece que no muchas variantes o ninguna, como dices tú, me parece que se aproximan conociendo más o menos el pensamiento de Gareca, ¿no? Y reparar en una declaración de Juan Carlos Solita, seguro en algún momento más la van a tener ustedes, nada de homenajes, nada de reacciones. Sí, 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 la pusimos, la pusimos. Sí, la escuchamos. Sí, sí, bueno, qué importante es la palabra de Juan Carlos Solita en una situación como esta, para dejar puntos claros, ¿no? Miguel, Conejo te habla. Y en el caso del mudo Rodríguez. Sí, bueno, hay un tema muscular que es lo que ha acompañado a Alberto. No lo ha dejado, digamos, desarrollarse como él quisiera, como todos quisiéramos, pero que sea eso, no se ha visto tan marcado el tema, ¿no? Porque él se apoya mucho en sus condiciones técnicas, en sus condiciones naturales, ¿no? Pero yo creo que no va a haber mayor complicación, creo, que lo Miguel. Miguel, ¿tú jugaste con él en la eliminatoria hacia 2006, me parece, no? No, 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 el otro, con Autori, con Autori, con Autori, claro, hacia Alemania 2006. Claro, sí, 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 fue el año 2004. 2004, 2003. Sí, 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 en un partido, me acuerdo, un partido con Brasil, que estábamos, bueno, éramos titulares, el partido estaba 0 a 0, la cancha pesada, el aficionado se dio siempre apoyando y no sabían por dónde entrar hasta que al mudo, pues, en la pantorrilla le vino un dolor muscular y le dije, que entra de nuevo, entra de nuevo, volvió a entrar y ya no pudo, y en ese cambio que lo saca y entra mi compadre Cuto, y en ese cambio ahí donde viene el gol y, bueno, era una nevota más que otro. Ese partido fue en Goyania, con una lluvia previa impresionante. Ahí hubo la lesión de Juan sobre Juan Comínges. Sí, sí, esa es verdad. Pero bueno, así está un poco la actualidad de la selección, y el tema está muy, 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 me parece muy marcado respecto a la presencia del equipo titular, sin muchas variantes, como bien mencionaba Lucho. Sobre el estadio, ¿qué capacidad? ¿Totalmente Perón no va a ser o no? 45.000, más o menos, del estadio de Sochi. Sochi en algún momento ha sido sede de los Jodos de Invierno, una ciudad bastante, una ciudad importante, que está preparada para recibir una importante también cantidad de hinchas. Había mucho, mucho rumor Lucho. ¿Hay australianos o no? Sí, sí hay australianos, hay australianos. ¿Está vista? No, no son mayoría, efectivamente, ¿no? ¿Está vista? Sí, los jugadores de rugby. Pero no muchos, pero había muchos rumores también de que la gente iba a vender sus entradas, bueno, esto es como un comentario así, rápido, no muy ligero, pero creo que la gente va a cerrar este círculo, va a cerrar esta etapa, esta parte, la zona de grupos, y después ir a la selección, ¿no? Además, si tú me dices que, no sé, hubiesen jugado mal, hubiesen desilusionado, uno podría entender esa actitud, pero creo que la gente sigue con el mismo entusiasmo, ¿no? No, y si la vendiera, se la van a vender a otro peruano. No, y si la van a vender, se la van a comprar a otro peruano, o sea, así va a ser, no creo que... No, la mayoría de hinchas que ha dejado... No, no, no. La mayoría de hinchas que ha dejado es aquel que le apasiona el fútbol, no solamente por moda, de hecho que hay algunos que por moda seguramente, o porque tienen la posibilidad, lo han hecho. Dejado por turismo, ¿no? Ya ha acompañado algunos... Pero el apasionado quiere estar, ¿no? En todos los partidos, en las buenas y en las malas, porque el INSEE es así, ¿no? Pero ellos han necesitado un gol en los partidos, ¿no? Tienen la posibilidad, por lo menos, en uno, claro. Miguelón lo sabe porque siendo de un equipo con el cual se sufre más que se goza, pero la pasión nos lleva a eso, ¿no? A alentar, así perdamos, así estemos en el último lugar, pero somos mundialistas. Lo único comprensible que se vende una entrada sería que la gente ya se esté quedando sin nada, ¿no? Que haya pasado una entrada y dice, bueno, ya que no clasificó, vendo mi entré, me quedo con el dinero. Por ahí el israelita, de repente, lo ves ahí revendiendo su... ¿Lo has visto el israelita? Aunque hubo una pregunta, ¿lo has visto el israelita? Sí, 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 estuvo en Ecaterimburgo, estuvo en Sarant. Ah, eso es un vuelo sin tarnos. Es el Salam, entonces. Sí, claro, claro. No, porque hay una imagen, hay una imagen que está ahí con una rubia. Ya le han llamado a ese en su casa. Pero yo le... no sé si tuvieron la oportunidad de observar un par de imágenes que envié ahí a Césitar o a Lobo. Realmente es conmovedor lo que muestra el hincha, cómo se expresa el hincha. No solo en una declaración, sino todos los gestos que tiene con su selección. Por ahorrarse algunos rulos, tirarse en algún rincón del aeropuerto. De verdad que agenciarse, no sé, algunos llaveros, algún recuerdo por ahí para vender. O tomarse fotos y esperar un poco el cariño de la gente para sumar monedas. O sea, de verdad que ha sido impresionante lo del hincha peruano para sacarse el sombrero, para resaltarlo, Lucho. Perfecto, Miguel. Te agradezco realmente por esta posibilidad de diálogo. Mañana, bueno, el lunes estaremos nuevamente enlazados, pero el domingo tendremos un programa... Ya en el coche, ¿eh? Sí, claro. Y el domingo tenemos un gran programa, seguramente con los envíos que hagas desde Rusia. Mil gracias, ¿ah? Un abrazo, un abrazo para todos, Lucho. Y muy buenos días, buenas noches allá para todos los oyentes de Puro Gol. Perfecto. Continuamos entonces... A ver, sobre el equipo, ese tema es interesante. ¿Qué cambios harían ustedes? Bueno, los que haríamos, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de ver a Tapia y a Quino juntos, con más vocación de marca, con más vocación en esa posición. Y, como bien decía Miguel, o sea, tal vez de los más bajos que hemos visto ha sido Miguel Trauco. ¿Por qué no llevar, darle un descanso y llevar a Yoshimaru Otubo en una posición que conoce muy bien? Porque ha jugado mucho tiempo ahí, ¿no? Comenzó, comenzó ahí, ¿no? Exacto. Esa es su posición habitual. Pero su posición habitual era, de menores, era volante. Después, en el proceso de día, en primera, lo hicieron. Pero él debuta en cristal de volante. Después lo acomodan del lateral. No me sorprendería que arranque Santa María con Ramos, ¿no? Por el tema que mencionaba Miguel Trauco. Claro, eso por eso digo que es, porque también hay que ser conscientes. Prefiero cambiar a cualquier jugador de tres cuartos para arriba, que cambiar a un defensa. Claro, en el partido. En pleno partido, en pleno partido. Y adelante seguramente mantendrá la misma tónica, ¿no? De Guerrero con Carrillo, Flores, Cueva y dejar a Farfán en la expectativa. Imagino que ahí no va a tocar mucho el equipo. No, no, y a vínculo del lateral no creo que lo ponga Corso, ¿no? O sí. Yo digo, o sí. No, no, ojo que ganar el partido, perdón, claro, es importante porque, ok, no estamos ya con chance de clasificar, pero ganando un partido estamos mejorando lo hecho en España 82, ¿no? Y además, metiendo un gol. Que no se han metido goles en este Mundial. O sea, es importante meter un gol. ¿Qué implicaría anotar un gol? ¿Qué implica? Que la estadística, no importa, pero importa, ¿no? No, pero ya mejoras lo hecho en el último Mundial. Exacto. Ya hace 36 años. No, ya no, pero de hierro, de hierro, de hierro, de hierro, de hierro, de hierro la rosa, sí, todavía así. Que es lo que tenía lo más saludable, ¿no? Totalmente. Para toda la gente que está allá, para todo el crecimiento. No, y también para la psiquis, ¿no? Lo que hablábamos, lo psicológico, ¿no? Decir, bueno, no es que tengo una mal... Bueno, rompo el arco y ya, pasó. ¿Cuántas veces hemos jugado el último partido de eliminatorias de eliminados? No hay presión de tener que clasificarse ni esa presión. Por ahí juegan más distendidos, juegan más relajados y viene una catarata de goles. ¡Ojo! De acuerdo, hacemos una pausa y volvemos con el Argentina-Croacia. Regresamos. ¡Gracias! La entrevista clave El análisis agudo Las voces de todo el país Esta es la noticia que necesitas Este es nuestro compromiso TV Perú Somos todos Tú sabes cómo lucir tus curvas en cualquier momento Y conoces el poder de tu sonrisa Hazla brillar como nunca Con la nueva colga de Luminous White Brilliant Con poder relancador y protección del esmalte Que deja tu sonrisa más brillante que nunca Sonríe y brilla como solo tú sabes Nueva colga de Luminous White Brilliant Brilla a tu manera El nuevo Suavitel Complete Protege los colores y la ropa luce como nueva Nuevo Suavitel Complete Todo en uno Completo como el amor de mamá Hola hijo La crema dental se vuelve azul Estás usando la colgate total 12 salud visible, ¿no? Sí, la que me diste Pero, ¿por qué pasa esto? Porque tiene una nueva fórmula Con tecnología que cambia de color Y eso te muestra que tu boca está más protegida En mi chat van a amar esa sonrisa azul No, 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 no Nueva colgate total 12 salud visible Salud para toda tu boca Vamos a salir de Perú, ya Vamos a seguir andando de Perú, ya ¿Está bien? Si vamos a ir de Perú Este nigeriano se convirtió en Perú Al segundo fue un golaz Musa Después del gol se taparon Los dos, en realidad ¿Qué lindos goles? ¿Tú ves cómo detener a la defensa argentina a Musa o no? Por lo que he visto hoy día Lo complicadísimo Va a ser complicado Pero es el mejor escenario que A ver, dentro de lo malo Es el mejor escenario para Argentina Porque depende de sí mismo Pero ojo No, sí, pero perdón Nigeria también puede pasar, ¿eh? Se ha motivado mucho Con un empate Con un empate Ahora entra a traer la diferencia de goles Argentina con menos tres Islandia con menos dos Entonces Se van a jugar a la misma hora Porque ahora se ha determinado así Entonces Argentina va a tener que buscar Ganar por la mejor cantidad de goles No va a haber especulación Y Nigeria también va a salir Nigeria le ha abierto la esperanza a Argentina Y al final que Argentina lo elimine Nigeria Pero ese es el único que está así Jueguen ustedes No, pero Modric ha dicho Ayer Dijo Nosotros vamos a hacer todo lo posible Para ganar Y que clasifique a Argentina Para evitar a Francia Y ojo Esa es la cuestión No es el único grupo, ¿eh? Pero los argentinos saben jugar con este tipo de presión Los argentinos juegan con la presión El partido con Ecuador Cuando piensan que los argentinos ya están eliminados Algo pasa y termina porque las significan El partido con Ecuador en las eliminatorias También los jugaron al límite, ¿no? Claro Aunque con Ecuador creo que es un 20 también, ¿no? Sí Un partido mismo conversado Sí, claro Algo que tiene este Mundial es Mira, ese grupo no está definido Y no se va a definir hasta la última fecha El grupo de Brasil También El grupo de Brasil Ganó Suiza Ganó Suiza Ganó Suiza Y ahora ni siquiera se sabe si Brasil va a clasificar Es un equipo, un grupo totalmente Si Brasil pierde partido, queda afuera La diferencia es que en el grupo de Brasil Costa Rica está afuera En el grupo de Argentina Los cuatro tienen chance Sí, los cuatro tienen chance Bueno, Croacia ya está, ¿no? Croacia ya está esperando así Claro, pero digamos Hasta Argentina Tiene que poder ir a clasificar Sí, pero ganando Claro No puede empatar Goleando Claro Pero digamos Milania tiene chance Totalmente Y te enfrentas a tu rival directo Creo que es el mejor escenario De los malos La historia de los favoritos de Argentina ¿No? En dos mundiales se le ha ganado A Nigeria Sí, coincidentemente Los mundiales siempre tocan Fuerza de grupo en Nigeria Sí, siempre Ya se conoce En el 94 con un gol de Pochettino Y con dos goles de Caní En el 94 No, pero un gol que un inocental El nigeriano El catiñía Diez minutos antes Estaba pidiendo la pelota Y nadie lo salía a marcar Ojo Este equipo de Nigeria de hoy Corrían rápido Jugaban de contragolpe Un gravísimo problema Para la selección argentina Y cuando Vencieron el primero No lo falaron más A ver En Musa Musa Como la Musa Había probado la bolina Musa Universidad Agraria Viste como el primer gol Recibe por la derecha Controla con la pierna Sí Y con la misma Sin que caiga Le pega En el aire Yo pensé primero Que no había dado No, da un bote Exactamente En contraboche A penita A penita Pero la repetición Le pega Sí, sí Le pica Y ahí le da Un gesto técnico Un gesto técnico No, y el segundo Fue una joyita también ¿No? Ya Sí Pero igual El gol de Brasil Mal control Coutinho le empujó Pero Y los dos goles de Brasil Que llegan agónicamente En el suplementario Ahora, yo quiero aplaudir el VAR Me parece sensacional Ah, porque no le cobró el penal Lo de Pepa es sensacional Está haciendo justicia No podemos reprochar de nada Porque el VAR nos dio la posibilidad del penal Que no se metió en otra cosa Pero el VAR Hoy Hoy no sé por qué no intervino el VAR En el partido Entre Servicio y Suiza En la jugada que lo agarran a Mitrovic Hubo varias Entre dos Que no lo soltaron Y se cayeron los tres al pincel No dejaron de moverse Que ese Mitrovic también Que más fuerte Fue, claro De arriba ganaba todas Por eso que lo agarraron entre dos Entre dos No dejaron saltar Sí, pero igual A ver, el VAR No deja de ser arbitrario ¿Por qué? Porque pasan estas situaciones O sea, para algunos puede ser justo Porque le cobran un penal Pero después tienes un partido como ese Que el árbitro no lo utiliza A Neymar también le quitó un penal ahora ¿Te acuerdas? Sí, pero Que se hizo Pero no le sacó a María Exacto No entiendo Sigue siendo Bueno, pero la María Es una decisión del árbitro Sí me queda cierta duda Porque digamos Le pone la mano y lo desequilibra Que él ya exagera Es otra cosa No, no le pone la mano Hace la demanda de jalar Pero en vez de ir para adelante Se va para atrás Y otra cosa El VAR Más allá de esto Digo, ¿cuánto alenta el juego? O sea, ¿cuántos minutos pierdes? Más allá de que después lo recuperes Después tienes un partido Que debía cerrar a los 90 minutos Y terminan dándolo 6 minutos Y terminan ganando en esos 6 minutos Metiendo 2 goles Pero usted está hablando Hace temprano Empezó a hablar Habló de la justicia Que no debe Que la justicia Habló Que Argentina no debería llegar lejos Porque no sería justo No, yo no dije que no debería Eso dijo Que no era justo Yo dije que como el fútbol no es justo Seguramente Puede llegar hasta ser campeón mundial Como que sería injusto, dijo Que sería injusto Y bueno Y no es bueno que la injusticia exista Pero existe la justicia Hay que tratar Claro, pero tratemos que la injusticia Por lo menos sea menor Tenemos que acostumbrarnos Es como una nueva norma Tenemos que acostumbrarnos Y con el tiempo seguramente Ya se va a hacer una acostumbrada Pero hoy está para la polémica Con VAR y todo Ahora si seguimos hablando De la VAR El jugador de Uruguay Tampoco le gustó A inicio de esta semana Yo le dije que para mí El VAR no había despejado por completo Y cité dos ejemplos De penales fines de semana El de Griezmann Y el de Perú Que para mí no me quedaron claros Igual ahora Por ejemplo Estamos hablando con VAR Y sigue la polémica Y hay jugadores A los que no les gusta Los mismos jugadores de Uruguay El otro día salieron a decir Que no les gustaba ¿Por qué? Porque Uruguay Es un equipo que juega Como pegando Mañoso Exacto Entonces para un equipo Sudamericano No sé si le... En la gran mayoría de partidos Cuando van a encarar Los defensas Como defensor que sigo Antes ibas Y si el árbitro cobraba penal Era penal Pero ahora Como que le das Haces esta Haces como diciendo Pasa Y no te va a hacer daño ¿Me entiendes? No, a mí no me gusta eso O sea Se queda el fútbol del fútbol Le quita un poco Le quita la picardía Y la malicia Pero le da más justicia En el sentido De juego limpio Claro A eso le cobre Le quita un poco La esencia del fútbol Pero también Hay jugadores Y jugadores Porque hay jugadores Que son Que se creen Que están Son actores Y también Hay unos que son mala leche Pero en la justicia Entonces mañana Pongamos No pongamos árbitros Pongamos camaritas Que suenen Paolo Montero Paolo Montero No hubiese jugado En esa época Yo creo que Miguel sería un beneficiado Miguel En el tema del VAR Porque con el VAR ¿Me quedo? No, ¿sabes por qué? Porque predomina el anticipo Y una de sus virtudes En el anticipo Ya, pero Paolo Montero No hubiese jugado Ni un partido Porque siempre suspendió Por el mar Pues, ¿no? Seguimos muy lejos Lugar lo mismo Lugar No solamente Que llega a Italia Tanto Metiendo patadas Paolo Montero Era un señor No, Paolo le pegaba Todo lo que se movía Era un señor saguero Y tenía un gran empresario También Ahora, el VAR también El VAR también falla Porque hay gente Que tiene que avisar de eso Porque están mirando Una pantalla No es solamente el árbitro Que pide el VAR Hay gente que le avisa Al árbitro Entonces Por ejemplo La tarjeta Que le quitan A Flores Fue un aviso La oreja Le muestra La tarjeta Por error Y no era para él Eso es algo De lo que se ha aprendido Y la cara Que pone Flores Fue una cara Como diciendo Ni siquiera Nada de abrazar Pero eso es algo De lo que se ha aprendido Ya no nos vamos Encima del árbitro Que nos puede costar Una expulsión Simplemente ya Ok Es injusto Pero bueno Ahora, tres flores No sé Guerrero no reaccionaba igual No Es un poco el carajo Pausa Y estamos de vuelta Con más Bueno, entonces después le digo Para que no te pierdas Lo mejor de la movida cultural Cine Teatro Literatura Y lo último Del panorama artístico Agenda 7.3 Con Jennifer Salazar Los domingos A las 5 de la tarde TV Perú Somos todos Hola hijo La crema dental La crema dental se vuelve azul Estás usando la colgate total 12 salud visible, ¿no? Sí, la que me diste Pero, ¿por qué pasa esto? Porque tiene una nueva fórmula Con tecnología que cambia de color Y eso te muestra que tu boca está más protegida En mi chat van a amar esa sonrisa azul No, 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 no Nueva colgate total 12 salud visible Salud para toda tu boca Speed Stick presenta Prueba de pasión Sigue el cool Con el nuevo Speed Stick Cool Body Spray También en edición limitada Con increíble fragancia Tú sabes cómo lucir tus curvas en cualquier momento Y conoces el poder de tu sonrisa Hazla brillar como nunca Con la nueva colgate Luminous White Brilliant Con poder relancador y protección del esmalte Que deja tu sonrisa más brillante que nunca Sonríe y brilla como solo tú sabes Nueva colgate Luminous White Brilliant Brilla a tu manera A ver, hemos hablado ampliamente de Argentina ya creo, ¿no? Hemos hablado de Brasil también Hablemos un poco de México De esta selección mexicana Que ha sorprendido gratamente No te veo contento, Marcos, cuando hablamos de México A mí no me gusta eso de Yo que Osorio hubiese sentado a todos los faltosos Y juego con los que no estuvieron allí Más allá del resultado Estuvieron todos No todos Estuvieron todos No todos No completa once Y supe a todos Sí, pero probablemente tenía que jugar a Osorio Sí, a persona no Y el de este 23 ¿Cómo se ha casado? No puede No puede No puede Era un día de permiso Eso dice la directiva, ¿no? Que esté en el día libre Pero el mismo entrenador dijo eso Que él sabía de la supuesta No, él sabía que se iba a reunir No sabía lo que había No, no sabía No, no sabía No sabía Cuando tú eras chiquillo Y tú salías de tu cata ¿Le decías todo a tu mamá O te guardabas tal Obviamente, pero yo A mí, sinceramente O sea, lo que hacen con su vida privada Que cuando ya pasa a ser escándalo Pasa a ser público Que esa es la gran discusión Que siempre tenemos aquí O sea, una cosa es que hagan las cosas privadas Y otra cosa es que esto se haga público Como lo hicieron Porque fue un escándalo Los videos que circulan en las redes sociales Son terribles Yo no sé si los han visto Pero son terribles Digo, cuando pasa lo público Y se genera tanto problema Eso afecta, obviamente, al jugador Persona ¿Por qué? Porque muchos de ellos han tenido problemas Han tenido que viajar con todos estos problemas Sentimentales Que llevan un campo de fuego Ah, no, de hecho Varios van a llegar ya con el divorcio No, no encontraron su ropa afuera Ah, no creo No, yo no creo porque No, bueno No, si traen la copa No, no, no Pero alguno va a tener Alguna mujer A ver, lo que pasa es Hablando muy abiertamente, ¿no? Ya No es un tema paralelo, ¿no? O sea, es una aventura en esa noche ¿Cómo que no es un tema paralelo? Creo que una mujer no te va a, a ver Sí te va a reclamar Cuidado con lo que dice, Marrujo Pero, digamos ¿Qué está diciendo? Es un tema muy ¿Qué está diciendo, Marrujo? Es muy superficial el varón en este momento ¿Superficial? En esa noche ¿Cuántos eran? ¿Cómo está diciendo eso? Siete o ocho Ocho de noche Ocho, ya, de los ocho ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Cuántos casados? Los dos santos Los dos santos Creo que todos Porque incluso los dos Están todos Porque había novias nada más Ojo O sea, algunos que tienen novias Hubo unos hinchas que Yo creo que más peligro es lo que tienen familia Hubo un grupo de hinchas Lo que tienen es contentos Sí, claro Escúchame una cosa Hubo un grupo de hinchas que marchó a la casa de la esposa A pedirle que lo perdone Si no, no iba a ser un momento Eso no fue una diversión O sea, tú has visto las imágenes No fue una diversión Eso fue una humillación para la mujer de cualquiera de esos Que encima grababan Ellos mismos grabaron esa situación Sabiendo que eso se podía viralizar Eso es humillante Eso no es un divertimento Eso es un pensamiento machista No, el grabarlo El grabarlo Eso sí es totalmente No, y el pensar Ay, se divirtió porque es hombre Eso es machista No, no, no Yo no digo que se divierte A ver Yo le dije que lo divirtió porque es hombre No pongan palabras Yo simplemente digo Que se divirtió No, no le digo machista Digo el pensamiento Se divirtió O sea Como también lo puede hacer una mujer No, no Eso es mentira también Porque si lo hace una mujer No, la mujer no lo graba Es más inteligente No lo graba Se le puede dejar todo lo que le pueda lanzar ella No, no, no No porque creo que No, no porque creo que El lapicero, por favor No lo está haciendo de mala intención Y creo que mucha gente puede pensar igual Pero hay que cambiar esta forma de pensamiento Lo que hizo fue una humillación para su familia ¿Por qué? Porque además de estar en un lugar Que podría haber sido su vida privada Pero se encargaron de grabarlo Difundirlo Hacer una fiesta Donde todo el mundo se enteraran Todos los vecinos se enteraran Entonces eso ya pasó a ser ámbito público Y ahí lo que están haciendo Es humillando a sus familias Porque están casados Y tienen hijos ¿Quieres hacerlo? Perfecto En cuatro paredes Que no se entere nadie O no humilles así a tu familia ¿Me entiendes? Porque eso fue una fiesta Ni siquiera fue que se fue con una mujer No creo que una persona Que tenga hijos y esposa Se haya grabado Sí se grababan ellos No creo que Exactamente No creo que El casado Me imagino que habrá sido un amigo Un chupe Un... No sé Tú sabes que el rey se ha grabado Porque no creo Las chicas que estaban desnudas En la piscina Una dijo Decían No me grabes Ah lo vio Claro ¿Cómo que no? Y de ahí me pasaron otra que no era Lo vio, lo vio No, este Es un tema muy... Sí, es un tema muy sencillo Pero el tema El tema es que finalmente México gana Clasifica Llega, no sé Por primera vez semente sin finales Porque nunca llegaba No, nunca ha pasado Ni siquiera a cuartos No, a cuartos sí México 86 Ah no, ya digamos De los últimos años Y la gente se va a olvidar La gente se va a olvidar finalmente Si es que México alcanza De la fiesta, sí Ya le ganó a Alemania Hicieron fiesta Parte final, gracias ¿Puedo agarrar mi teléfono? Muchas gracias Sí, sí, sí Gracias Nos vemos el domingo a las 10 Así es El domingo a las 10 En Canal 7 No, no, no Para decir El domingo a las 10 En Canal 7 La estoy nerviosa La he alterado Gracias Rubén Gracias Nos reencontramos el día lunes El día domingo Ya le dijo Carolina A partir de las 10 de la noche En todo fútbol Por TV Perú Y el lunes a las 7 de la noche Aquí en Nacional Y en TV Noticias 7.3 A partir de las 7 de la noche Que Dios lo bendiga Chau 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 Chau